No, disculpe, no pude pagarlo porque yo el año pasado había pagado 63 y ahora venía confiado y lo que traigo son 80 y ahí no, no, por 5 mil pesos no pude pagar, está 85 mil se fue más bien este año. Yo no sé lo que está haciendo este gobierno o dónde vamos a llegar porque en vez de ayudarnos a nosotros los que somos de medianos recursos, más bien los está consumiendo. Imagínese usted que ahora agarrar ahí y se apaciará y donde pudió haberlo hecho otro día, se fue para seguro para que no le calienten la cabeza, será. ¿Usted esperaba que rebajaran este año también? Claro que sí, estaba contento, bueno, por lo menos que nos hubieran cobrado lo que nos cobraron el año pasado pues no estaba tan caro, 63, pero ya venir y pagar 85 mil 200 y resto ya es muy duro para uno. No bien, sí, nada más que este año no tenía rebaja, pero sí, es rápido el trámite acá en el Inca. No, parecido, me llegó igual, igual, igual que como años atrás, nada más que el año pasado fue que tuvimos ese beneficio y una rebaja ahí. ¿Esperaban también la rebaja para este año? Sí, todo el mundo lo espera, lo que pasa es que no se pudo y no queda más que cancelarlo de una vez antes de gastar la plata. Yo lo que opino, pues marchamos que es algo injusto porque la verdad que a pesar de que estamos pasando por una crisis, ya los terminan de matar. La verdad que está muy duro esto y yo pienso que no es justo, o sea, deberían hacer un poquito más justicia. ¿Esperaban la reducción este año también ustedes? Ya, ya hay, este, completamente, estábamos todos con esa esperanza, con, este, ya hay que, por lo menos lo mismo del año pasado, pero ya hay, es un aumento completamente que los están matando. Me parece que es importante colaborar con las, con el país para que puedan utilizar esos dineros para, para el desarrollo, ¿verdad? ¿Usted esperaba rebaja para este año? Pues no, para el año pasado sí vi que era bastante justo, pero me parece que de todas maneras la rebaja era poquita. Entonces me parece que está bien que, que, que el gobierno vetara la ley y así, pues, que no vaya a quedar un huequito fiscal por ahí que después de alguna manera no lo van a cobrar. Yo creo que es algo injusto porque en esta pandemia mucha gente, los que tienen carro, no lo anduvieron por medio de la pandemia por muchas restricciones y me parece que, que tenían que haberle rebajado bastantitito. ¿Sí esperaban un rebajo también para este año? Sí, claro, sí, claro.